Música Estamos ya en el aeropuerto, listo para irnos a Huertumor Un Coldplay Las cosas van a parar Para allá va a estar, pero lo pido Hasta luego Hasta luego Acabamos de llegar a Huertumor Estuvo un poco brusco en la televisión El chofer se fue a... Queremos llegar luego al hotel Porque tenemos mucha hambre Vamos a ver que nos depara el hotel Acabamos de llegar al hotel Y nos topamos con la sorpresa de que es un hotelazo Es un hotelazo esta opción Está bueno, tiene un sofá Una cama de dos plazas para cada uno Un sector de escritorio para editar Y una cómoda tele para ver los Simpsons Al fin, a comer y vamos a ver como cocinan los puertos montinos Con tiros Vamos a ver Vamos a ver Porrio Mi diófono antiguo Mentira Vamos a ver Vamos a ver Vamos... Perú Herroga ¡Hacemos el galco! ¡Hacemos el galco! ¡Hacemos el galco! Esto mira Jaime regaló un beso ¿Qué hacen eso? Un beso mira Algo típico de Chile Un típico de la zona Esta es la mujer Dame mi plato Dos Vamos a probar esto ¿De frutilla? Dejamos dos de estos Mira el bombón de manjar Espérame ¿Los panes de regalo? El mejor día El mejor día de nuestra vida Me está regalando Esto es bombonería al sur del mundo Vamos a estar en la tela ¿En serio? Ahora va a estar en Youtube Muchas gracias Que estén bien chiquis Y ganamos chocolate gratis Un beso Un beso Está rico Toma, está rico Está bueno ¿Cuál es la diferencia La redondita con la otra? Hay diferentes sabores ¿Cuáles más ricas? Son ricas todas pero en realidad esta tiene 8 sabores Son chelotas Son 8 sabores Que rico Vamos a comer papitas chelotas Papas crudas Papas crudas con papas cocidas ¡Ay se lo he escuchado eso! Vamos a probar el mexicano Aquí van a llevarlo con cocinitos No, gracias Gracias Ahí está la... Es rico Es como comer... Papas fritas Papas fritas pero... Como más húmeda ¿Pero más qué? Más húmeda Papas crudas con papas... Papas crudas con papas... Papas crudas con papas cocidas Pero que artista ¿Pero qué? Es como un pro Una filete bueno La filete bueno... La filete que me ha hecho carroso y me chido al medio ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Me mueve? ¿Esta cuestión me va para arriba? ¿Esta? Me va para arriba ¿Esta? 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 ¡Ah! ¡Qué falso! ¿Es super real? Es super real ¿Este es de fuego? ¿Este es de fuego? Hújojo, escucha ¡Oh, perfecto! ¡Sí! 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 ¡Légane! ¡Con con foie! ¡Eso! 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 ¡Top ticket! ¡Hermoso! Solo para las chicas Llegamos a Puerto Varas Las casitas chiquititas ¿Llegamos de noche así? ¡Eso sí! ¡Puerto Varas! Ya conocimos Puerto Varas ¡Chao! ¡Respituoso! ¡Hermoso! ¡Eso! ¡Ari yo! ¡Se no fue el emplato! ¡Mi minuto adhesión! ¡Bua! ¡Jaja! ¡Dios! ah ya no se fue? oka el vicio, el vicio lo que llega al vicio es el vicio mira, mira esto uuuu uuuu ratírate superas la plata que gasta llegamos al hotel un buen viaje de negocios vinimos a grabar y aprovechamos de conocer más Puerto Mont Ángel Mo y también Puerto Vara estuvo muy bueno estuvo bueno nos divertimos hartos ahora solo nos queda volver a Santiago que tiene un vuelo mañana temprano y después llega a nuestra casita ahora a descansar chao ya no ya ya y